Aunque las tormentas golpeen fuerte, el amor que echa raíces no cae. No hay remolino, ciclón, huracán o terremoto que lo eleve a la nada. Siempre estará floreciendo, haciéndose hermoso, difícil de demoler. ¡Arriba, comandante! Ya el pueblo abrió los ojos. No queremos volver al yugo de la cuarta corrupción. Su gobierno patrio echó raíces. La revolución se aviva, la patria avanza. Este amor rojo rojito seguirá floreciendo. ¿Y tú, Hugo Rafael Chávez Frías, serás siempre el sol de su fotosíntesis? Yo por eso me declaré y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Quiero verte, amor, que te asomes al balcón. Me preguntes si ya tomé café. Escucharte horas hablar, mientras mi rojo corazón danza en tu presencia. Encadénate, amor, quiero volver a escuchar tu voz. Te fuiste, amor, también mi corazón. Ya no estás, amor, tu ausencia desgarra mi alma. Miro hacia el cielo, una nube dibuja tu risa. Te marchaste, amor, eres irreemplazable. Patria, patria, tuya es mi vida. Tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Nadie como tú, que sí me supo amar. Estarás en mi café, en mis poemas, en las enredaderas del alma. Hoy llevo el luto de tu ausencia. Mañana, cuando retome mis fuerzas, les hablaré a nuestros hijos e hijas de ti. Estarás vivo en cada alma revolucionaria, en cada corazón saltarín y rojo. Te fuiste, amor, dejando sola a tu amada. Dame tu fuerza para encaminar a nuestros hijos e hijas. Te amaré siempre, amor. Te amaré.